¡Suscríbete al canal! No niego que te amo con locura, no niego que eres todo para mí No niego que me estás causando daño, con tus maltratos me haces infeliz No sé lo que te pasa a ti conmigo, tu forma y actitud ya no es igual Ya no me abrazas ni me das cariño, me ignoras y hasta me haces llorar Ya no soporto más humillaciones, te voy a dejar de querer Me vas a perder, me vas a perder si me sigues tratando mal Me vas a perder y si un día me voy nunca volveré Me vas a perder, me vas a perder si me sigues tratando mal Me vas a perder y si un día me voy nunca volveré Me vas a perder a pesar de que yo todavía te amo En verdad no soporto que me estés humillando, que me estés maltratando Me vas a perder y si un día me voy nunca volveré Me vas a perder y si un día me voy nunca volveré Me vas a perder No sé lo que te pasa a ti conmigo, tu forma y actitud ya no es igual Ya no me abrazas ni me das cariño, me ignoras y hasta me haces llorar Ya no soporto más humillaciones, te voy a dejar de querer Me vas a perder, me vas a perder si me sigues tratando mal Me vas a perder y si un día me voy nunca volveré Me vas a perder, me vas a perder si me sigues tratando mal Me vas a perder y si un día me voy nunca volveré Si no me cuidas y no me atiendes me vas a perder Me vas a perder, me vas a perder si me sigues tratando mal Me vas a perder y si un día me voy nunca volveré Me vas a perder y si un día me voy nunca volveré Me vas a perder, me vas a perder si me sigues tratando mal Me vas a perder, me vas a perder si me sigues tratando mal